Una nueva situación de controversia que afecta la imagen política del gobierno catamarqueño fue denunciada por la principal emisora de la provincia Radio Valleviejo. Se trata de la entrega de dulce de membrillo no apto para el consumo humano a personas de escasos recursos. La investigación periodística determinó que desde hace un buen tiempo a esta parte, los bolsones de alimentos por familia incluyen panes de dulce, cuyos análisis se realizaron en la Facultad de Salud de la Universidad Nacional de Catamarca. Nada menos que en tres oportunidades el resultado fue el mismo, pese a lo cual el gobierno siguió entregando la mercadería en mal estado. El hecho viene a convertirse en un nuevo capítulo del aprovechamiento inescrupuloso que se hace de los pobres. Meses atrás, alimentos en buen estado, que estaban destinados a los necesitados, fueron entregados a amigos del gobierno que poseían criaderos de chanchos. La situación determinó que el gobernador Brizuela del Moral se viera obligado a echar del gobierno a la ministra de Desarrollo Social y estrecha colaboradora suya, Marta Torres de Mansilla. Cuando todavía no se acallaron los ecos de aquel escándalo, surge ahora la entrega de dulces en mal estado, que provenía de una firma de otro amigo del gobierno, el doctor Johnny Acevedo, ex ministro de gobierno del extinto gobernador radical Arnoldo Castillo y padre de la actual secretaria de Cultura Silvina Acevedo, quien en días más asumirá como diputada provincial. Como puede apreciarse con los radicales que gobiernan la provincia desde hace casi 20 años, las prácticas del clientelismo y amiguismo se mantienen intactas.